Soy Montaño, la pedagogía es el que estudia la formación de la personalidad de la persona y sí, la definición de la personalidad es que es un sistema de actitudes, pensamientos, valores, conocimientos, etc. es que sí que nos diferencia y nos asemeja a la vez a los demás. Y tipos de dimensión es lo individual, que va relacionado a la persona, lo social con el ser humano, objetivo con la conducta, subjetivo con el pensamiento, material con el cuerpo y el espiritual con el alma. Y la formación es un proceso de preparación de la persona para su vida en sí es por etapas o por fases, como yo llamo. Y el contenido es una parte de la cultura seleccionada, organizada y esto nos ayuda a resolver problemas. Y los tipos de contenido son el cognitivo, procedimental, valorativo o actitudinal y el adjetivo. Y la relación entre signo, contenido y información es que el signo es un ideador entre el sujeto y el contenido. Y el contenido es aquello lo que en sí abarca el tema, el concepto, ejemplo, los habilidades, o sea, lo que en sí enseñamos. Y la formación es que no hay información sin signos o viceversa. La formación no hay sin signos. Y esta tiene, en sí, entre, hay una relación operativa entre el significado y el significante y con lo que denota o conota. Y eso nos lleva directamente a lo que es las dimensiones de la formación. Las características de la metodología son seis. Motivo emocional, problema social, creación, autorealización y autoregulación. Y en base a estas características de la metodología de la formación, el tema de diferencias culturales, el motivo es que sería que revaloricemos lo que una cultura en sí tiene, esa riqueza que tiene. Y el emocional es que a partir de convivencias, convivencia con alguna determinada cultura, mostremos esa riqueza en sí que tiene esa cultura, el crecimiento, la comida, todo eso. Y el problema social es que siempre hay prejuicios de valor y se dan más estatus a lo que es a la cultura occidental. Y crear creación, que es que esa misma riqueza cultural es que promovemos, 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 a partir de creando textos en su lengua, y autorealización y autoregulación es que en base a todo esto es que de alguna manera nos ayudamos a ser satisfechos. Y el amor es que vivamos en la armonía, sin marginar en ninguna cultura, así que todos somos iguales. ¿Cómo te has sentido durante el examen? Otra idea, identificar, sí, en esta parte, es cierto que no ha costado a nosotros crear las definiciones. ¿Por qué? Es que, por ejemplo aquí, no conocía muy bien la relación que tenían estos tres. Estres. Estres. Tranquila, está bien. Es lo que tú me estás diciendo. ¿Bien? Ya. trifleta y no miran las出來 en estas obras. Estres.